Vamos a migrar esos cuatro Eats y vamos a hacer que con solamente un Eats podamos iterar sobre una serie de datos de prueba para poder hacer simplemente un Eats, llamar al objeto e ir iterando sobre cada uno. En el video anterior habíamos visto cómo mapear a los objetos de una página en un objeto, en una clase de JavaScript. Si ustedes recuerdan, yo me voy por acá al HomeSourcePage. Habíamos creado una clase llamada HomeSourcePage. Habíamos mapeado todos los elementos en un objeto y habíamos también hecho las acciones que íbamos a utilizar, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos utilizando esta aplicación podemos tener diferentes escenarios. Por ejemplo, entrando con Standard User y Secret Sauce vamos a poder ingresar de manera correcta en la siguiente página, la cual es Inventory. Y en el anterior video, si no lo han visto acerca de PageObjectModel, se los recomiendo que vayan a verlo porque van a aprender muchas cosas de esto. Dejen ver si estoy grabando o si estoy grabando. Si en caso de que ustedes ingresen un usuario incorrecto, e incluso, por ejemplo, este usuario que es correcto pero está locked out, van a ver que me va a aparecer un mensaje por acá que dice EpicSatFace, este usuario ha sido bloqueado o bloqueado. Entonces no podemos loggearnos. E incluso también tenemos los escenarios de un incorrecto username. Me va a dar un incorrecto mensaje también y tenemos que mapearlo. Y, por ejemplo, si ingresamos un usuario correcto pero una contraseña incorrecta, también vamos a tener un resultado muy, muy similar. Así que, bueno, en este video vamos a aprender cómo migrar todos estos Eats porque todos estos Eats hacían esas validaciones. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que ingresábamos el Standard User correcto, el Secret Sauce, veíamos el Inventory Page, tenía el título Productos, y así con las diferentes combinaciones de Locked Out, teníamos un Dummy Username, un Dummy Password, y así íbamos testeando cada una de las cosas de los escenarios de testing en esa parte de Locking, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de migrar todo eso a un simple Eats. Como pueden ver por acá, yo voy a explicarles cómo hacer esto. Y vamos a hacer que con solamente un Eats podamos iterar sobre una serie de datos de prueba para poder hacer simplemente un Eats, llamar al objeto e ir iterando sobre cada uno, ¿ok? Vamos a intentar darles contexto de lo que quiero hacer por acá. Voy a borrar esto para ir haciéndolo con ustedes poco a poco. Voy a ir acá a la carpeta de Data Driven y debajo, perdón, de Fixtures, y debajo de Fixtures tengo lo que es un Data Driven por acá. Entonces voy a tener esta estructura. Como pueden ver, tengo un Array por acá, ¿cierto? De la estructura o la sintaxis de un Array en un JSON. Y dentro de este Array voy a tener diferentes objetos. De hecho, voy a necesitar cuatro de ellos. Pero para que me entiendan por acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mapear este objeto con cuatro Keys. Lo que va a ser el nombre del test case. Lo voy a denominar como Name. Voy a crear un Key de Username, el cual es el Username que voy a estar ingresando por acá, ¿ok? También voy a tener el Password, que va a ser el Password que yo tenga por acá, o si yo quiero enviar un Incorrecto, también lo podemos hacer. Y por último, tengo el Expected Message, lo que yo quiero encontrar en el UI. En este caso, por ejemplo, yo quiero Products. Entonces, cuando ustedes se logrean correctamente, como lo vimos anteriormente, yo voy a venir por acá y voy a encontrar mi Products acá arriba. En caso de que yo ingrese un otro, un Incorrecto, un escenario Incorrecto, vamos a tener otro Expected Message. Así que vamos a ir mapeando estos escenarios. Yo ya tengo este por acá, ¿ok? Voy a poner una coma porque esta es la sintaxis de un JSON. Y voy a ir viendo los escenarios que teníamos it for it. En este caso, voy a mapear este Name, el cual era que debería mostrar un mensaje de bloqueado. Vamos a nombrar este segundo objeto con esa data, ¿ok? Y también aquí el cambio que necesitamos hacer es el Username, ¿cierto? No va a ser el Username correcto, va a ser Locked Out User. Y después el mensaje esperado cambia. Vamos a tener que esperar el Epic Sad Face. Este usuario ha sido bloqueado, ¿ok? Vamos a ponerlo por acá. Y ya tenemos dos objetos listos. Me faltan dos más. Voy a hacer por acá una coma. Y vamos a mapear los otros dos mensajes o los otros dos escenarios. El siguiente sería de que estamos ingresando un usuario incorrecto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, perfectamente puedo venir por acá, ir a los objetos y, pues, el nombre del test va a cambiar. Entonces vamos a poner esto por acá. Should display incorrect message. Password, no, perdón. Es el de Username. Entonces sería este nombre de test en el JSON. Entonces vengo por acá. Y agrego should display incorrect username. En este caso, bueno, tenemos que cambiar el Locked Out User, el cual es un usuario correcto, por un Dummy Us User, por ejemplo, para que nos dé el error. Y el error que estamos requiriendo va a ser que Epic Sad Face, esta contraseña y este usuario no hace match con ningún usuario en este servicio. Así que vamos a mapear el mensaje expected también por acá. Una vez hecho esto, también vamos a, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a hacer otro test case, otro objeto, ¿ok? Y vamos a cambiar el nombre de el key, el valor de este último objeto, a should display incorrect password message, el cual básicamente es el mismo. Username and password do not match any user in this service. En este caso en particular, esta aplicación tiene el mismo mensaje para cuando tienen usuario y contraseña incorrectos, ¿ok? Entonces acá lo que hay que cambiar, ya aquí tengo un usuario válido, así que todo bien, pero sí tengo que cambiar la contraseña a una contraseña Dummy para que podamos ver el escenario correctamente. Una vez hecho esto, ya tenemos el objeto listo para ser trabajado. Tenemos un Array, ¿cierto? Con múltiples objetos, los cuales contienen la test data que necesitamos iterar. Ahora, voy a irme al spec que yo he creado acá debajo de integration, en el integration folder, y creé un spec file por acá que se llama homesauce-ficture.spec.js. Acá voy a estar trabajando todo lo relacionado a esto. Entonces por acá simplemente vamos a empezar a importar los pages. Esto ya lo hicimos paso a paso en el video anterior, pero voy a intentar explicarlo. Homesauce-page y voy a requerirlo, vamos a obtenerlo desde, bueno, por medio de un path relativo, desde la parte de pages, sos-demo, y dentro de este folder de sos-demo ya tenemos el js, que contiene toda la clase, todos los objetos y todas las interacciones de la página. También necesito llamar el inventory page, porque de este page vamos a poder recibir o sacar el título de products, ¿cierto? Que es el que queremos verificar cuando hay un login correcto. Entonces vengo por acá. Vengo a pages, luego a sos-demo, y posteriormente importo la inventory page. Ahora, un paso fundamental en este ejemplo es crear una constante que se llame tests. Esta constante va a contener todo el array de objetos que tenemos en este JSON file, ¿ok? Y para esto vamos a requerir este JSON y se lo vamos a asignar a nuestra constante test. Lo que vamos a hacer a continuación simplemente es un require y en este require vamos a asignarle la ruta en donde tenemos el JSON file. En nuestro caso, si no me equivoco, está en fixtures. De fixtures tenemos que entrar a, perdón, data-driven. Y dentro de data-driven tenemos lo que es sos-users.json. Y de esta forma ya esta variable tests contiene el array de objetos que queremos iterar. ¿Ok? Acá podemos llamar esto por ejemplo home sos-demo para verlo, para poner un título ahí en el describe por el momento. Y tenemos que hacer un before it para poder ingresar en cada una de nuestras iteraciones a, pues, al sitio web que queremos verificar. En este caso es sos-demo.com. ¿Ok? Entonces vengo por acá. Y van a ver que a continuación perfectamente puedo venir acá. Creo un it. Y este it va a ser requerido. Pero antes de ser el it, tenemos que iterar sobre cada uno de los objetos que tenemos en el JSON. Entonces, antes de ir al it, voy a proceder a llamar la variable constante tests. Que en este momento tiene asignado todo el JSON, el array, perdón. ¿Ok? Entonces tests va a, vamos a tener que utilizar el método forEach para iterar sobre cada uno de los objetos que tenemos dentro del array. Y de esta forma, a continuación, lo que tenemos que hacer es ponerle un nombre a cada uno de los objetos. En este caso yo voy a llamarle test. ¿Ok? Este test va a contener cada uno de los objetos que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente para que lo vean más simple. Voy a crear acá un arrow function. Y esto nos va a servir para que dentro de este forEach simplemente tenemos que hacer un it. Y acá ya podemos iterar sobre los tests. Entonces, por ejemplo, si yo hago referencia al test.name, esto significa el test, el objeto actual de la iteración forEach. Y vamos a estar obteniendo el nombre de ese test para asignárselo al it. Cada una de las iteraciones va a ser un diferente it con diferente nombre. ¿Ok? Ese nombre o este name va a venir parametrizado de cada una de las ejecuciones por cada uno de esos objetos que tenemos en el array. ¿Ok? Así que vamos a venir por acá y vamos a empezar a hacer las acciones. Lo mismo que habíamos hecho, de hecho, en esta parte de cualquiera de estos it's. ¿Ok? Voy a hacer un copy, de hecho. Y vamos a hacer el paste por acá para que ustedes lo vean más fácil. Anteriormente le especificábamos de lleno el standard user y el password. ¿Cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es pasarle el parámetro que viene de este, del JSON. ¿Cierto? Del objeto, perdón. Entonces acá igualmente test.password. ¿Ok? Y ya de esta forma estamos teniendo valores dinámicos dependiendo del objeto que esté iterando. Una vez hecho esto, como van a ver en el anterior video, o vamos a ver en el anterior script, teníamos dos escenarios. El escenario número uno era cuando el login era correcto. Teníamos que ir al inventory page y verificar el título que fuera products. Sin embargo, cuando había un escenario de que el login no era correcto, claramente no iba a loguearse ninguna página. Entonces teníamos que verificar el home source page. Y verificar el error message que se desplegaba en el UI. Así que tenemos dos escenarios. Este mensaje por acá, cuando hay un lockdown user o la contraseña o el username es incorrecto, y tenemos el escenario donde el standard user y el password es correcto. Entonces vamos a avaliar esto. Vamos a hacer los dos escenarios. Ustedes me dirán, ¿y cómo hago esto yo si la data está viniendo dinámicamente del JSON? Vamos a hacer una forma de muchas que pueden existir. Yo simplemente voy a hacer esto por darles un ejemplo. Voy a hacer un if que verifique que el test name que estamos iterando en este momento sea exactamente igual, vamos a ver, a un string. Ok, entonces yo sé que el primer test case, que es cuando se hace un login correcto a la página, pues tenemos que verificar cierta cosa, lo cual es, vamos a hacer aquí el if, y vamos a verificar que cuando este test name ocurra, o sea la iteración en el que estamos, vamos a hacer una aserción, la cual sería esta aserción que teníamos en el ejemplo anterior. Vamos a verificar que dentro de los elementos del inventory page, para ser específico, el title span contenga products. Simplemente voy a hacer un copy de esta línea, ok. Y la vamos a pegar en el if. Y en lugar de pasarle un parámetro fijo, que podríamos hacer perfectamente, puedo también utilizar el test.expected que yo había definido en el JSON, el cual si ustedes recuerdan bien es products, ok. Y ustedes me dirán, ¿para qué hago esto? ¿Por qué es importante tener el expected acá? Porque vamos a tener otros tres escenarios que lo van a necesitar, pero acá veo algo interesante, este JSON no contiene la combinación del locked out user, así que la voy a agregar en este momento, me van a disculpar. Voy a hacer acá un nuevo objeto, y este objeto va a contener el segundo test case, el cual es should display locked out message, ok. Entonces vengo al objeto por acá un segundito, should display al segundo de la lista. Y acá lo que cambia sería agregar el locked out user al principio, ¿cierto? Y obtendríamos secret sauce. En caso de que este escenario pase, pues vamos a devolvernos un segundo a la página principal, y vamos a emular este escenario un segundo acá en pantalla. Este es el mensaje de error que queremos obtener cuando se ingresan estos datos, así que voy a poner como expected, sorry this user has been locked out. Y a continuación lo que voy a hacer es un else. Y este else va a contener el otro escenario, el que no necesita verificar inventory page, porque en ningún momento se va a hacer el login. Así que yo perfectamente puedo venir por acá, y a obtener el assertion que habíamos hecho. Ya les voy a explicar qué es lo que hace rápidamente. Vengo por acá, pego este código aquí, y este else va a verificar, va a tener otro assertion diferente. Lo que va a hacer es que cuando no se da el escenario, el login correcto, ¿cierto? Vamos a quedarnos en la misma página de home source page, y vamos a verificar el elemento de error message, para ver si el texto es igual a el que yo le ponga por acá. En este caso, como vamos a tener tres escenarios, cuando tenemos un locked out user, cuando el usuario es incorrecto, y cuando la contraseña es incorrecta, pues lo que voy a hacer es parametrizar el expected result desde el JSON. Y de esta forma vamos a tener tres diferentes escenarios, y vamos a tener cuatro test cases en uno solo, iterando desde la data que viene desde el JSON, de manera muy simple y sencilla. ¿Ok? Vamos a ejecutar este test, y vamos a verlo en acción, porque va a ser muy interesante verlo en acción. Vamos a ejecutar esto por acá. Y vamos a ver cómo tenemos cuatro test cases ejecutándose. Lo va a hacer muy rápido, y ahora vamos a recapitular. Como pueden ver, el primer test case, como les digo, va a empezar y va a agregar, o va a entrar, el username correcto, y la contraseña correcta. Una vez que haga esto, pues el sitio va a ser redirigido al inventory page, y vamos a verificar que el elemento del title span de inventory, tenga productos, como lo decíamos. Pero ahora teníamos otros tres escenarios, los cuales no contienen, o no hacen login, por tres razones. Tenemos el logged out message, tenemos el incorrect username, y el incorrect password. Entonces, como pueden ver, acá yo, por medio del parámetro del JSON, él ingresó logged out user, claramente, después de que haga el click en el login, pues, me va a desplegar el mensaje acá, que dice, sorry, this user has been logged out. Y misma historia para lo que es el incorrecto username y el incorrecto password. Como pueden ver por acá, tenemos que ingresamos dummy user, y por ende, claramente, cuando hagamos click en login, nos va a decir, username has and password do not match any user in this service. O sea, que el usuario y contraseña no hace match con ninguno de los usuarios y contraseñas que tenemos acá en el servicio. Así que bueno, como pueden ver, de esta forma, utilizando features, y bueno, iterando sobre un objeto, o bien sobre un array de objetos, podemos hacer diferentes test cases de manera simple, sencilla, y ahorrando mucho, mucho código. Por acá también hay una forma interesante que podrían implementar. Por ejemplo, si quisieran, como pueden ver, este método, podrían hacer un método, agregar un custom command, y agregar lo que es el login, utilizando el page object model. Ok? Ahí se los dejo picando. Si quieren ver un ejemplo de esto, lo podemos ver en otro video. más adelante sobre page object model. Por favor, déjenme saber en los comentarios si les gustaría verlo. Y bueno, hasta aquí este video de Cypress.io, otro video del tutorial de Cypress.io más completo de YouTube. Estoy seguro de eso. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Este fue John Media. Dejen un like, un comentario, y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!